Estamos súper contentos porque probamos que muchos maestros de la construcción con experiencia en la construcción son capaces de llegar a la educación técnica superior y no sólo llegan, sino que terminan y son los mejores alumnos una vez que están en INAGAP. Nosotros sentimos que las empresas en el sector construcción necesitan comprometerse más con sus trabajadores, necesitan ejercer más lo que nosotros llamamos su rol social. Ellos tienen que jugar, las empresas, los dueños, los jefes, los gerentes, tienen que comprometerse más. En esta alianza que el año 2018 hicimos con INAGAP nos pusimos de acuerdo en la carrera técnico en edificación, que en INAGAP tiene una duración de dos años y prácticamente el acuerdo fue que el primer año los maestros lo pueden hacer con la ETC. Al finalizar el año, las asignaturas que ellos han aprobado, si se matriculan a INAGAP, INAGAP les va a reconocer esas asignaturas y por lo tanto al matricularse a INAGAP la carrera va a durar menos. He hecho cursos de interpretación de plano con la ETC, he hecho una certificación de trazado y una certificación de capa TAS. El primer curso de capacitación que hice fue lectura e interpretación de plano. Se me dio la opción de estudiar eso a través de la Fundación Social de la Cámara Chilena y de la ETC. Es un orgullo, porque ya no estoy haciendo un trabajo bruto, sino estoy haciendo algo más mental. Lo más bonito de nosotros es que nosotros cambiamos vidas. Y el que cambie sus vidas para nosotros y para la Cámara y para el Consejo es maravilloso, porque al final nuestra misión es mejorar la vida de los trabajadores y sus familias. Es una de las mejores formas de ir transformando vidas a los colaboradores generándoles desarrollo, porque el desarrollo queda en el corazón de cada uno. Y prueba de ello, yo en lo concreto, este año transferimos más de 3.000 UFs de excedente de capacitación para destinar a la capacitación de colaboradores de oficio. Por lo tanto, el llamado es a las empresas del sector construcción a que ejerzan su rol social de manera activa. Eso le va a dar dignidad a los trabajadores. La capacitación nunca va a ser un gasto, siempre va a ser una inversión en conocimiento, pero también en calidad de vida.